El Salones de Levisa inicia justo antes del noticiero una nueva telenovela que se llama La Tempestad y a los intérpretes de esta tempestad les agradezco mucho que hayan venido esta noche a este estudio querida Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida Señor, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí y ya se aproxima la tempestad, entonces me estoy preparando Bueno, Fimero Navarrete, que viniste el día que trajiste la corona del universo Julian Levy, que... Placer, placer ¿Casi andas? No, pero a mí es un placer estar acá con usted Muy bien, y de quien me han hablado, Maravilla, de Iván Sánchez por que eres una gran persona, Iván Muchísimas gracias Qué bien que se diga eso, ¿no? Qué halago Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que lo más importante que le puedo decir a una persona es que eres una buena persona Es que lo es, sí lo es, ¿eh? Mira, yo, como... están guapos, ella bellísima y los dos guapísimos Pero este muchacho, porque ya con el otro muchacho yo ya tengo una historia, ¿no? Yo ya tengo una historia, yo he sido hasta su madre Este... pero a Iván no lo conocía y es una gran persona y además un excelente actor ¿De quién eres madre? Bueno, nadie sabe Nadie sabe, nadie sabe, pero yo soy la verdadera madre de la misunidad... bueno, no sé De misunidad, no En la novela voy a ser su madre, pero ella no lo sabe Yo no lo sé, yo no lo sé, pero ella va a ser mi mamá Tengo suerte de que Daniela Romo sea mi mamá en la novela Ya veremos, ¿eh? Que en tanto capítulo, vete esto a ver O sea, esto puede dar mucha vuelta Puede dar muchos cambios esta historia, porque realmente es una tempestad Estamos viendo una tempestad O sea, que si hoy hubieras grabado... ¿O sí grabaron hoy? Sí ¿Ah, sí? O sea, y no tuviste nada que celebrar, digo, en la novela Bueno, es que van a tener que verla, porque sí, sí tuve que celebrar Por cierto, sí, Feliz Día de las Madres Sí También, pero sí Ahora en la novela, por supuesto Sí, por supuesto No, no, sí, es que tienen que verla, porque realmente va a dar un giro Pero sí, sí tenía yo que celebrar hoy Es una historia complicada Es tu primer novela Es tu primer novela, es mi primer novela Estoy muy emocionada, muy agradecida por esta oportunidad Trabajando con actores que yo admiro, que respeto Y me siento muy, muy contenta de poder tener esta oportunidad Y tú, William, ya estás muy fobiado, ¿no? No, pues ahí más o menos Yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí en México varias veces Ha sido un placer, un gran honor A mí me han hecho sentir en casa Una oportunidad que en Cuba no tuve, desafortunadamente Entonces, para mí, estar de vuelta acá trabajando con la gente mexicana es un placer, ¿no? Y una novela como esta, una producción excelente de Salvador Mejía La verdad que le ha echado todas las ganas Por días esmera mucho más Por hacer lo mejor Y yo creo que la gente, el público, se lo merece La novela anterior fue Fue Triunfo del amor Ahí fue un triunfo un poquito complicado Muchas horas de trabajo igualmente que acá Pero la verdad que estoy muy contento De nuevo con Daniela, después de su ultilegio Una mujer excelente que la amo con toda mi vida El triunfo también, no más que yo no tenía nada que ver contigo No, yo soy una madre sufriente La tengo que buscar, la tengo que encontrar, la tengo que recuperar Mientras su mamá es María Sorte Pero bueno, me hicieron pantanos Me hicieron pantanos, ya ves que se hacen pantanos después de las tempestades ¿Verdad? ¿Y tú, Iván Sánchez, qué? Pues aquí recién llegadito y encantado, la verdad Me han recibido con muchísimo cariño No venía de aquí, es la primera vez que vengo a trabajar realmente Había venido de vacaciones muchas veces Tengo muy buenos amigos aquí en México Pero me han acogido con un cariño y mucho respeto, la verdad Y con unos compañeros fantásticos Es un equipo fantástico, la verdad Trabajando mucho, pero disfrutando mucho también Antes de venir a esta novela en México, ¿qué habías hecho? Pues aquí se vio mucho una serie que hice Que se llamaba La Reina del Sur Sin duda Lo primero que realmente aquí se vio Y nada, estuvieron dos años ahí Dándome cositas a ver si venía Y ya era hora, ¿no? ¿Ya viene lo del gallego? ¿Lo del gallego? Que de gallego nada, fíjate, ¿no? De lo del leño Ah, bueno, mira Pero hay que hacer lo que hay que hacer Si es gallego, gallego Si es mexicano, mexicano Me encanta mi trabajo Y aquí estamos para trabajar Esa fue una gran novela Sí, muchas gracias Sí, aquí tuvo muchísimo éxito No, de verdad, mucho cariño estoy recibiendo de la gente Por esa novela que hace dos años y medio, ¿no? Es bonito, ¿no? Que te sigan diciendo cosas bonitas Bien, entonces arranca el lunes La tempestad antes del noticiero Se les deja difícil esta novela que termina el domingo Por supuesto Yo creo que las novelas que hacemos aquí en Televisa Siempre están con ese gran esfuerzo Con ese gran empeño De hacer cómplice al público De nuestras historias, de nuestras emociones De contarles un cuento Y que la gente se comprometa con nosotros Que se ligue a nuestras emociones Y a todo lo que vamos pasando A todos los personajes Y esa es la intención de todos los productores Y aquí, en este caso, Salvador Mejía Y tenemos dos grandes directores Que son la señora Mónica Miguel Tenemos a Eric Morales Y todo el equipo de producción Toda la gente está La escritura Las adaptaciones de Liliana Wood Estamos empeñados en contar esta historia De Kiko Olivieri Que es la original De una manera que ojalá los conquiste Que conquiste al público Porque sí, nos dejan un gran paquete Pero esperemos que... Digo, si queda algún sobreviviente de esta novela, ¿eh? No, si va a quedar sobreviviente Seguro quedan, seguro quedan Entonces, tú te sientes muy bien Y tú, William, en esta novela Súper bien, la verdad que sí Me siento encantado De hecho, es una oportunidad que me han dado De revivir momentos y cosas que hice Cuando era pequeño en Cuba Pescar, estar en el mar todo el tiempo O sea, me están dando la oportunidad De llevar a cabo la vida de estos pescadores humildes Que a veces no le damos la importancia Que se merecen, ¿no? Y entonces, para mí ha sido un placer Revivir momentos que viví en Cuba, ¿no? Pues muy bien, pues bienvenidos Yo les deseo mucha suerte A ti también, Salvador Mejía Muchísimas gracias Gracias a todos los que forman esta novela O sea, que yo alguna vez vi cómo se grababan las telenovelas Y es... A veces ser hoy Sí De alguna manera sí lo es Sí, sí es Las horas, los lugares En fin, las complicaciones Los imprevistos Querida Daniela, me da mucho gusto verte Salud a tu mamá hoy en... Igualmente Muchas gracias Ahí lo va a recibir con mucho cariño Paisano, que estés muy bien Va a ser estar en casa Muchas gracias Muchas gracias Mucha suerte en este arranque Gracias Muy bien, bienvenido Gracias, mamá Gracias, muy buenas noches